¿Qué tenías que confesar tú delante de Carlos Lucho? Bueno, dile a Ardimitri que me ponga un redoble y una cosa bien fuerte. ¿Ardimitri un redoble? Una tensión, una tensión. Una tensión. Col, si no coge la batería es tu redoble. Eso está bien, Dimitri. Eso está bien. Hola, bello público. A toda esa gente que está en el chat. A la gente que nos sigue. A mi familia que está en España. Colorado, esto es para ti también. Que sé que te quedaste allá. Quiero decirle a todas, con la honestidad más grande del mundo, que me he declarado gay. ¿Qué? ¿Qué? Hay lo que me da. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que gay, niña? Soy gay. ¿Por qué tú crees que eres gay? Soy gay, mamá. ¿Por qué tú crees que eres gay? Mira que te cuento. Anoche fui a una discoteca en el barrio de los alemanes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál es eso? En los alemanes. Se llama Midtown. Una discoteca. Mucha oscuridad. De las que me gusta a mí. Y nada, empecé a bailar con un muñecón, un negrón, con cinco tonos más grandes que él. ¿Pero por qué un negro? ¿Para qué? ¿Para qué un negro? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me deparate? ¿Para qué me deparate? ¿Para qué me deparate? Mamá. No me sorprendes. Mira, se mea la vieja. Mamá. Bueno, fui a arpar de los alemanes y entonces empecé a bailar y se me acercó uno. Negrón, alto, muy bonito él, de seis pies, de eslora. ¿Eh? De eslora, mamá. De eslora, de eslora. No de harto, de eslora. De hasta. De hasta. De hasta. Y yo decía, hasta, hasta. ¿Hasta dónde va esto? Entonces, nada, empezamos a calentar, 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 bailamos pegado y después me dice, me se echó para atrás y me dice, discúlpame, que a mí me gustan los hombres. Y yo le di, y a mí también. Mira si no es verdad lo que te dice. Mira si no es verdad. Negro, esto que viene de sí. ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿Un rompimiento? ¿Algo? 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 ¿Qué necesito? ¿Un rompargo? Niña, entonces el muchacho te dijo que le gustaban los hombres y a ti también te gustan los hombres, ¿qué pasa? Por eso soy gay y me gustan los hombres como él. Eres más, no eres más grúzico. A mí me gustan los hombres al cuadrado, doblemente. Yo no sé cómo tú puedes tanto, mira, tienes menos piernas que una foto de pasaporte. Pero tú no sabes lo que aguanta esto aquí ya, que te lo digas a los pasillos esos de acá. No lo puedo creer, niña, que tú me hagas esto de la atención de Carlucho. ¿Qué va? ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ese es tuyo! ¡Ese es tuyo! Mira, yo me voy porque ese niño, ese niño que está sonando, da una guerra. Y yo no lo voy a coger por el cuello porque me van a meter cadena perputa. ¡No! ¡No, perdón! ¡No! ¡Cadena perpetua! ¡Cadena perpetua! Mira, yo te recomiendo a ti que tú te vayas, que ve llamando al V, que yo tengo que terminarme de afeitar. Para la donación, para el amigo mío, para Carlucho. Tú vete, que yo me quedo. Yo no puedo, yo no puedo, don Carlucho, yo me voy. Hagamos una cosa.